Música El día que llegó, dije, no tengo los materiales, pero ya tengo ganas. Y en la madre, que agarró una maceta, que ya lo había dicho, que era hoy que empezamos. Entonces agarré la maceta, le saqué, ya no tenía planta, le saqué un poco de tierra y ahí mero, nadie le dio, pero la decisión estaba tomada. Ya el paso estaba, dije, chen, ¿y ahora qué hago? Manos, nuestra palma creativa, oráculo de creación infinita, olvidadas por la educación, víctimas de la industrialización. Nos cortaron las manos y nos creció la cabeza. Se han quedado vacías entre tanto objeto obsoleto. Les han hecho creer que son solo carne. Hay que tener preparado entonces arriba la taza, puede ser desde ceniza, cal, tierra, acerrín, harina de roca, piedra molida, la marmolina, por ejemplo. Pensando en la gente que está más hacia la ciudad, que es difícil tener ceniza y tierra, pero puede conseguir marmolina. Si ya hice del baño, cubro. ¿No alcanzó a cubrir? Regarle un poco. La principal característica de esto es que debe estar seco. Y entre más fino, mejor. Entre más fino, da cobertura. Cubre. ¿Para qué? Para que no haya olores, no haya presencia de aire. ¿Sí? Y debe estar seco. Recuerda esos principios. Que esté fino, seco y que cubras. Cuando ya se llene este, entonces aquí ya tiene su composta. Esta composta ya debe de estar. No, no. Ya debe de estar composteado. Y esta composta ya se puede usar entonces en su jardín, en su maceta. Aunque hay gente que le tiene flojera, ¿eh? Pero no hay bronca. No tenga pendiente. Y aquí sí sabes que va tu mierda a tu mesa. Y la de tu mamá, y la de tu papá, y la de tu hermano. Va la mierda. Pero cuando tú vas a traer un bimbo, no sabes la mierda que llevas. Aunque hay gente que le tiene flojera, ¿eh? Pero no hay bronca. No tenga pendiente. No tenga pendiente. No tenga pendiente. Entonces, con unas pruebitas de campo, bien sencillas, podemos identificar las características que tienen los suelos. Yo era hojita tirada en el suelo, a merced de cualquier vendaval. Mi conciencia no hallaba brocal, ni mis alas razón a su vuelo. Largos años viví sin consuelo, con el alma y la fe dividida. Pero nunca sentí derruida la esperanza de hallar mi destino. Y hoy se me abre anchuroso el camino. Entonces, algo bien importante para los suelos es que tenga una estructura. Una estructura equilibrada, porque tenga granos gruesos, granos medianos, granos finos y granos muy finos. Esos limos, esos limos, es de la misma naturaleza que los granos que alcanzamos a ver aquí. Igualitos. Más que más pequeños. Nada más que más pequeños. Mucho más pequeños. Entonces, llenan esos vacíos. Y la arcilla es todavía más pequeña. Imagínense el grano más pequeño de arena. El más pequeño, más pequeño. ¿Ya se lo imaginan? Sí. No, más pequeño todavía. ¿Cómo? Sí. Entonces, la arcilla es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que una gota, así, tiene una fuerza increíble de cohesión con esas plaquitas. Cada equipo va a hacer un churrito, para ver la cohesión de la tierra. Échale más, que te vas a botar más. Ah, se tiene que doblar. No, se tiene que doblar. No, se tiene que doblar. No, vamos a... No, ya no sonaron. Entonces, empiécenle, porque yo creo que ya les ganaron. Miren, hasta donde rompió, si te sabe. Órale. Ahora esto lo vamos a medir. La tierra tiene esta cualidad, que es muy fuerte a la compresión. Cuando la comprimimos, de hecho, estamos parados en ella. Y tiene una fuerza increíble, a soportar el peso. ¿Verdad? Pero tiene una debilidad, que no es muy fuerte a los esfuerzos de tracción. Entonces, si es parte del análisis, de la experiencia que ya se tiene, de que la tierra no tiene esa cualidad, pues en la tradición constructiva, ya se ha hecho algo casi casi por norma, o por buena práctica más bien, de que dicen, pues agrégale fibras. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Y que la traje y se traje. Ya, ahorita supe para que... Para agregarle fibras, pues bueno. Sí, cuesta más trabajo. No, 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 hijo de... Querer recolectar mi mierda y los orines, y luego lavarte con ellos, y ya. Y luego querer tener árboles, tener materia orgánica. Y dice, este cabrón no se está loco, ¿verdad? En este mundo de cuerdos, vale la pena estar loco. En este mundo de cuerdos, vale la pena estar loco. Vale la pena estar loco. Vale la pena estar loco. Suca, maruca, machuca, suca, maruca, maría, y aunque te mueras de celos, venga cuando amanezca el día. Ese reloj solar nos va a dar una dirección, ya sea este o este, o norte o sur, para que podamos aprovechar lo mejor posible la luz, el calor o la frescura del norte también. ¿Cómo les fue a los que estaban intentando ponerle esta caja? Y después intentaron con el pico. ¿Cómo estuvo con el pico? Rebotado. Rebotado también el pico, ¿no? Entonces nos habla de un suelo duro. Hay que mantener eso en mente, porque luego lo vamos a recuperar después, cuando vamos a hacer otro ejercicio. Entonces en realidad construir con adobe no es solo el adobe, es más cosas. Y hay el sistema constructivo del bajareque, hay el sistema constructivo del ladrillo lucido y cada material. ¿Qué cosa el bajarete? Ah, el bajareque. El bajareque es algo que vamos a hacer aquí. Es la segunda técnica tradicional ancestral de aquí. Pero el principio del sistema constructivo del bajareque es que es una estructura de madera que carga el techo y adentro la tierra ya no carga sino que rellena y tapa los muros. Entonces es el sistema constructivo del bajareque. En el suelo hay humedad y esta humedad va a encontrarse con la cimentación y va a querer subir por ahí. Entonces en la cimentación hay que usar materiales que no le temen al agua. ¿Como cuáles? El cinturón está completamente cerrado. Pero si lo corto en alguna parte ya no me sirve. Y el cinturón funciona así. A la tracción, ¿verdad? Así. Esto es un cinturón de la casa. Entonces por eso tiene que ser completo, perimetral y no estar cortado en ninguna parte. Por eso está abajo del nivel de las puertas. Cinturón, ¿verdad? Así. 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 Eso está sano. Un cuarto cerrado de bloque de cemento, por ejemplo, sin ventilación. Cinturón, ¿verdad? Sí, pero sobre todo de repente se siente húmedo y la humedad queda ahí y huele horrible y se generan muchas cosas. Escucha, escucha, escucha. Ahorita aquí lleva tres de tierra, uno de popcorn y uno de caca, pero todo depende de lo que tenga usted en su casa. Si saltan el paso de preparar la mesa un día antes, van a tener adobes que van a rechazar porque no se aceptan tisuras de más de 2 pulgadas y muy abiertas y en ciertos lugares. Pero ahorita ya no corresponde volver grupos a ver para atrás, no es un tiempo de mística paz el que toca vivir enseguida, es un tiempo de guerra florida que nos unge en nuestra respuesta. Uno y el otro, ¿de acuerdo? Ahí está. Eso se va a quedar quieta más rápido. Eso se va a quedar bien. Estas maquetas nos van a permitir entender cómo funciona una casa en el momento de aplicarle una fuerza horizontal. ¿Qué tal? Te lleva el huracán. ¿Qué tal? Ya casi voy a hablar. Cuando miro las cumbres rocosas y los valles creñados de calma, sobrecoge y embarga mi alma el misterio de todas las cosas. No nací como nacen las rosas, no soy ave ni flor colorida, pero traigo la marca abruñida de un destino más alto y mejor, porque soy y seré cantador. Yo estas tomando delaldamiento es una copa de bicicleta que nos da una parte política, ya se tiraron un poco de agua. Y ahorita, intenta ponerla un Luftbrin también con una copa ruga. Entonces, queda una postura reciente. ¿Oberto ocurrir un proceso deадно, fue un gran 60% bolso? No, está чудoso. Y ahora acabo de llegar del agualuco de bailar este jarabe de la sierra Como dicen que no cantan que lo bailan las mujeres bailadoras de mi tierra Y ahora acabo de llegar del agualuco de bailar este jarabe con las canas Como dicen que lo cantan que lo bailan las mujeres bailadoras mexicanas El pilar se está cayendo, tu vida me ha de tenerlo El pilar se está cayendo El pilar se está cayendo, tu vida me ha de tenerlo El pilar se está cayendo Si me estás aborreciendo, dímelo con actitud Porque a mí me están queriendo otros 20 igual que tú A bailar, 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 a bailar ¡Gracias! 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 la animación de aquí la animación de aquí la animación de aquí no necesitamos pedir permiso para ser libres haz cuenta que yo el llover en mi terreno quizá les vaya a causar risas no sé o quizá asombro no sé cómo lo vayan a ver ustedes pero yo me desnudo y corro alrededor de mi sierra pidiendo al cielo que llueva y se me da yo le dije a Pedro él cree que es vacinada pero yo no lo hago como vacinada yo lo hago con fuerza una fuerza tremenda que lleva en mi sierra y se me da es un circuito que se forma con dos líneas de plata de plata pura purísima la plata ¿verdad? ¿los labores son de plata? esta plata no tiene aleación absolutamente ningún metal este es un aparato de computadora que no hay en la extensión porque soy un poco descuidado que es un joaquira entonces cuenta que este es de bajo voltaje para que haga un efecto mejor porque esto no puede trabajar con alto voltaje porque ya produce otra reacción para cualquier problema infecciones del estómago problemas este microbianos que se tengan en el organismo con esto se elimina muchos problemas de enfermedades ¿verdad? haz cuenta que si usted tiene gripa que no se le quita esto le cura la gripa no abuse 5 botas puede ser 5 en la tarde 5 en la noche porque la plata si usted la toma en exceso se acumula en la sangre entonces va a estar pesada y cuando la persona se le está debiendo el plomo a la persona en la sangre se hace su cuerpo pesado se siente cansada la persona puede suceder lo mismo en la vida son las voces de tus manos magas más sabias que su agua bendita hermanos esta prueba normalmente hacemos o dibujamos allá en una pared la que vamos a enjarrar dibujamos cuatro cuadros para hacer este muestrario allá es un muestrario es lo que vamos a hacer aquí entonces en este primero vamos a hacer una mezcla nosotros vamos a hacer solo dos aquí voy a explicar el proceso completo pero nosotros vamos a hacer solo dos ¿de acuerdo? aquí normalmente se le pone tierra solo tierra ¿sí? aquí ponemos tres de tierra y uno de arena aquí ponemos dos de tierra y dos de arena y aquí ponemos ¿qué ponemos aquí? uno de tierra trece de arena va disminuyendo la tierra y va aumentando la arena cunas que alumbran la noche en llamas rebozos calientitos cargando libertad manos lucha manos fuerza manos vivas manos calientes manos que vibran contentas manos luz manos desobedientes manos con seres manos íntimas manos valientes manos que curan manos autodefensas tierra lengua espejo energía voz universo humanos manos golpe manos guerra manos impunes manos al bien manos que gozan y ríen manos gordas blancas morenas tibias secas locas y sin pena manos tequio gozón a faena manos que tocan tu boca manos que aprietan despacio para reconocer reconocer los suelos también se pone un poco de tierra en una botella como un tercio y dos tercios de agua y se le pone una cucharadita de sal se agita y se deja a reposar y ahí vemos una granulometría vemos los granos grandes medianos finos muy finos y las arcillas arriba y la sal un tercio y dos tercios de agua y la cucharadita de sal es para precisamente crear este efecto que le agregan unas cargas eléctricas que las arcillas se sueltan se sueltan de los granos y se separan y se separan mejor miren aquí lo que podemos observar es que entre más arena también menos se agrieta hay menos grietas y ese es un punto común a todas esta se agrieta un poco esta no esta se agrieta un poco aquí menos se agrieta empieza a agrieta esa se agrieta mucho acá un poco allá y acá esta ya prácticamente se está secando ahí hay unas partes ya secas y no se agrieta no hay grieta la compresión es muy fuerte la tierra a la tracción es cuando empieza a tener sus defectos es por eso que le ponemos fibras a los adobes para darle esta colida bueno entonces miren otra cosa que podemos observar además de la compresión y además de la tracción podemos ver una chiste se contrae ¿qué tanto relleno? ah claro se contrae aquí este es el molde que usamos para hacerla ¿se relleno? sí ¿y qué pasa con una que tiene arena arena ¿sí? una que no tiene arena se contrae ¿verdad? y una que tiene arena se queda igual se queda del mismo tamaño ¿por qué se fisura? ¿por qué se contrae? se absorbe no es porque el el agua el agua el agua se fue aquí también acá también se fue el agua acá no absorbió tanto acá no absorbió tanto porque los granos de arena no absorben tanto entonces menos pegamento natural tiene es normal llegamos aquí llegamos a este a este punto donde donde ya no hay tanta cohesión pero ya no tenemos fisuras ¿qué buscamos? cohesión o que no fisure que no fisure podría ser si es para un enjarre tal vez que no fisure hay unos enjarres que fisuran a mí se me hace muy bonito este por ejemplo a mí me encanta que fisura un poquito y no se cae ese empieza a despegarse porque la cohesión es demasiado que se arranca del soporte aquí no aquí no se alcanza a despegar yo no soy ni seré jilguerito que divierte con puro borloto y a más de uno le tiemble el bigote cuando me oyen trobarles al grito me critican el verso y el grito porque no hay ninguna salida yo ya tengo bandera escogida y es la misma en mi causa y mi gueta esto soy y se ve con la hueca yo soy sensible a la vida esa es mi cualidad siento cada realidad de una manera encendida el pajarito que anida el agua, el sol y la flor pero también el dolor me conmueve y no lo escondo si no es para hablar a fondo yo quiero ser cantador el agua, el sol y la flor me conmueve y no lo escondo me conmueve y no lo escondo me conmueve y no lo escondo me conmueve y no lo escondo